Luego del comienzo tuvimos 10 minutos que estuvo bien el equipo y después, sobre todo después del gol, hemos tenido un momento del concierto en el cual el equipo yo lo noté muy tensionado. Bueno, para mí el inicio fue bastante correcto, con mucho ritmo, me imaginaba el partido que fue muy cerrado porque ellos cierran muy bien los espacios y después del gol del patronato tuvimos, la verdad, unos minutos del concierto con mucha tensión y casi toda la primera parte a mí no me gustó mucho el equipo, sobre todo a nivel posicional y tuvimos muchísimas pérdidas. Yo creo que, bueno, con la jugada del penal y la expulsión cambia totalmente para la segunda parte, que bueno, hay que mirarlo un poco, que no fue real por un hombre menos, para mí siempre dice distorsión en el juego, pero, bueno, el equipo rival no tiene nada que perder, achica espacio, sale cuando puede y, bueno, hemos buscado por todos los medios, bueno, ha llegado una pelota quieta, pero yo creo que lo queríamos haber resuelto con alguna otra situación antes, no, hemos tenido 5 o 6 situaciones en total. Pero bueno, nuestro fútbol cada semana nos advierte de la dificultad de todos los rivales. Nosotros nos vamos con Banfield, sí, bueno, Banfield, pero venía de empatar a Central, el patronato le ganó también a Rosario, que es uno de los mejores equipos, el mejor de este momento. Así que yo me imaginaba que se iban a cerrar y iba a ser un partido difícil. Y bueno, aún con la tensión y con la dificultad hemos vuelto a dar vuelta un resultado, que es una buena noticia por el espíritu que ha mostrado el equipo. Hola Mauricio, hola, buenas noches, estamos en vivo para esto de Rojo y Cristiano Rojo. Preguntaste, ¿qué fue lo que tenía? Realmente Cristian Rodríguez nos contaba que tenía una sobrecarga muscular y sin embargo se lo vio bastante bien respondiendo, sobre todo desde el oficio, cuando te pudo ingresar, si aún así si esa sobrecarga estuvo, decidió arriesgarlo. Él terminó con una sobrecarga en el gemelo, en el entrenamiento de ayer. Esta mañana en el entrenamiento de la mañana, que hacemos el día del partido de la mañana, probó y bueno, decidimos dejarlo afuera, para cuando el partido bajara un poquito, bueno, ponerlo al final, yo creo que más o menos no es lo mismo jugar cuando el partido cae, y bueno, 45 minutos, hay siempre una diferencia grande entre 90 y 45, y bueno, pero simplemente fue por eso. Buenas noches, estamos en vivo para la versión roja. Hoy se llevó a la mitad de este corto torneo de 16 fechas, y si bien se ganó, hay cosas del equipo que por ahí terminan de no comenzar, ¿qué es lo que, cómo lo ves vos, y qué es lo que no te termina de gustar de este equipo, y que habría que modificar si se ha ido, por supuesto, a hacer cambiones? Bueno, siempre hay muchas cosas que mejorar, yo creo que este equipo puede dar mucho más, pero yo estoy conforme con el espíritu que está mostrando el equipo para trabajar cada semana, para revertir situaciones adversas, que eso para mí es como la matriz para conformar un equipo competitivo. Hay muchos aspectos del juego en el cual podemos hacerlo mejor, ahora los rivales no han mostrado dificultades, y nosotros sobre todo necesitamos ganar en precisión, que es lo más difícil de hoy, ¿no? Con la velocidad que se juega, el equipo está teniendo ritmo, está teniendo empuje, presiona con intensidad, pero después nos falta tener esa calma para poder generar, sobre todo más triangulaciones, y tenernos precisión en los pocos espacios que nos necesita Rigoni. Mauricio, acá para la cuna del infierno, preguntarte por qué en definitiva se hablaba mucho de si jugaba Drupi Gómez o Rigoni, finalmente parecía que jugaba Drupi, que jugaba Rigoni, y finalmente terminó con lo que digo, ¿por qué eso de entrada, que se sentí que con lo que jugó Rigoni, sumado a que siempre es un arma muy poderosa en la pelota parada, te demostró que quizás un poquito te equivocaste al dejarla afuera y al dirigir a otro jugador? Yo nunca dije que iba con Rigoni, primero nunca me pronuncié sobre qué iba a jugar, dije que iba con lo que me parecía desde el otro día, y lo que suponía o presuponía era que con pocos espacios el grupo por ahí se puede mover mejor que Emiliano, jugando de espalda, por sus características, tiene más capacidad de vibrar, más o menos en los golpeos, los dos golpean muy bien, y bueno ya fue un partido distinto en la segunda parte, lo puse de lateral, extremo, en una posición ahí abierta y que se entrara, por Emiliano, por Toledo, pero simplemente el cambio fue por eso, pensando en que Martín y el Drupi, un juego de espalda, por ahí tienen un poquito más de capacidad que tenían. Mauricio, buenas noches, en vivo, a la Fútbol de Arrasco Vivo, por nivel, termina siendo determinante la presencia de Denny junto a Vera, y más la de Cebolla de Benítez, el desafío para vos pasa por tratar de que jueguen juntos los cuatro y que el equipo no tiene partido? Bueno, siempre el desafío es tratar de que jueguen los que están en el mejor momento, y obviamente hoy con la organización que hay en nuestro fútbol, que cada vez los equipos son mejores y siempre se nos arreglan para crearte problemas, bueno, el equilibrio es nunca perderlo, eso es importante para nosotros, y excepto ese lapso para mí después del gol, no hemos sufrido mucho, más que una jugada al final, la de Bertochi, creo que con Emiliano, de ahí vino el cambio de Aguilera, porque ya no teníamos un lateral, y bueno, me imaginaba que iban a empezar a jugar largo sobre ese jugador arriba de Emiliano, no hemos sufrido mucho. Mauricio, aquí estamos en vivo con la radio de la red, preguntarte si te preocupa, un poco todavía no haber encontrado el equipo, si crees que sí lo encontraste, y además preguntarte si te preocupa que la gente no encuentre el volumen del juego, todavía aún ganando. Siempre hay cosas para mejorar, y creo que es algo que podemos hacerlo mejor, y el equipo uno siempre lo va armando con las mejores posibilidades, fíjense que ayer trabajamos para arrancar con Cristian, y esta mañana viene con el tema de la molestia, y ayer también. Y bueno, Martín, bueno, venía de no jugar, hoy volvió a jugar, y bueno, esperemos que vuelva a encontrar su nivel futbolístico, hemos tenido muchas imprecisiones, sobre todo en Jesús y el Torito, que son gente que maneja el equipo, y que tienen capacidad para hacerlo. Bueno, siempre, pero se ha visto la intención del equipo, nosotros creo que tenemos buenas intenciones, y falta confirmarla. Muchas gracias. Buenas noches. Brindamos información para los periodistas. Se vuelve el martes, así que...